cómo tratan. Una mujer sobrevivió de milagro a un brutal ataque del padre de sus hijos, quien la apuñaló con una salvajada realmente. Sí, todo eso sucedió en su vivienda en Lince, vamos a verlo. La acuchilló en la habitación que compartían. Con siete puñaladas en el abdomen, esta mujer era rescatada del ataque del padre de sus hijos. Benjamín Rodríguez Ospino intenta justificarse frente a la policía. En aparente estado de ebriedad y ya detenido en la comisaría de Lince. El hecho ocurrió a las nueve de la mañana en el departamento 2 de esta quinta ubicada en el 2138 de la avenida Petit Tuars. La puerta del lugar fue destrozada por el sujeto que preso de ira la abrió a patadas. O hay chato ahí, no hay nadie, le digo yo. Y pasé para el baño. Y entonces, como está justo en mi puerta, pasé para el baño. Y en los segundos que voy al baño y regreso, yo había tumbado la puerta. Y yo veo cuando la estaba acuchillando. Como única testigo del hecho, esta mujer salió corriendo en busca de ayuda. Ingresé a mi cuarto y llamé a mi pareja. Y él se paró para desapartarlo y quitarlo, para que no la siguiera maltratando más. Rodríguez Ospino intentó huir del lugar, mientras que Magali Vera Ocharán se desangraba. Porque cuando él salió, ahí había un autobús, él se le metió debajo del autobús. En eso yo estoy de este lado, estoy buscando ayuda. Esta no es la primera vez que esta madre de familia de 38 años es agredida. En mayo de 2022, también lo denunció por golpearla brutalmente. Quienes lo conocen, señalan que en más de una ocasión, ella le ha pedido que se vaya. Yo hace tres semanas escuché como que ella le decía, porque no te va, le decía, retírate, le decía. Ambos son padres de tres menores de edad, que ahora se encuentran a cargo de la familia de la víctima, que permanece internada en el hospital Casimiro Ulloa, con pronóstico.